Pumas vs Santos. Pumas formó con González, Magallán, Silva, Rivas, Ergas, Rivas, Caicedo, Quispe, Suárez, Salvio y Martínez. El equipo de Gustavo Lema en los Pumas. Santos Laguna con Acevedo, Prieto, Núñez, Doria, Govea, Amione, Cervantes, Faúndez, González, Carrillo, Muñoz. El equipo de Ambriz, Ignacio. ¡Uh! Se le adelantó justo. Se le adelantó justo. Se anticipó totalmente al portero, totalmente. No, el portero es terrible. El portero es nefasto. El portero es muy malo. Yo creo que el portero se comió los dos goles. Los dos. ¡Oh! Golazo. Golazo. Un buen zurdazo. Lo pilló contra pie, pero igual. Siento que el portero se comió por lo menos los dos primeros goles. El de Santos. Por lo menos los dos primeros goles se comió. ¡Gracias! ¡Gracias!